La policía británica identificó este martes como Salman Abedi, un joven de 22 años, como el autor del atentado que dejó anoche 22 muertos y 59 heridos en Manchester, norte de Inglaterra. El jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins, afirmó en una comparecencia ante los medios que las fuerzas de seguridad buscan ahora determinar si actuó en solitario o contó con una red de apoyos. El mando policial indicó que los restos de Abedi todavía no han sido reconocidos de forma oficial por un juez forense, por lo que rehusó aportar más detalles sobre él en esta etapa de la investigación. Según la BBC, Abedi nació en Manchester, en una familia de origen libio y tenía al menos dos hermanos, también británicos. El núcleo familiar vive en diversos domicilios en el barrio de Fayoufield, en el sur de Manchester, donde la policía realizó hoy un registro, informó el canal público. Vecinos del inmueble donde se produjo esa inspección describieron a la cadena británica que la familia ondeaba banderas libias en ciertas ocasiones. Un joven de 23 años detenido en las inmediaciones de un supermercado en el suroeste de Manchester es hasta ahora el único arresto en relación con el ataque, que se produjo al término de un concierto de la estadounidense Ariana Grande. Hopkins confirmó que se han registrado dos domicilios en el área de Manchester y en uno de ellos se llevó a cabo una explosión controlada para poder acceder a la vivienda. El jefe de la policía advirtió a sí mismo sobre las especulaciones en las redes sociales sobre los nombres de las víctimas de la explosión. Aceptamos que esto es inevitable, pero pedimos a la gente que deje que sea la policía y el juez forense quienes publiquen los nombres, una vez las familias estén listas y cuenten con el apoyo necesario, afirmó. Hasta ahora hay tres víctimas mortales identificadas. Una niña de ocho años, Safi Rose Rousos, una joven estudiante de dieciocho, Georgina Callander, y un joven de veintiséis, John Atkinson. Al menos veintidós personas murieron y cincuenta y nueve resultaron heridas cuando un atacante suicida detonó un artefacto explosivo al final de un recital de la cantante estadounidense Ariana Grande en la ciudad británica de Manchester, en lo que la primera ministra Teresa May calificó como un hecho deleznable contra niños y jóvenes. El Estado Islámico, EI, al que fuerzas armadas apoyadas por Occidente están combatiendo en Siria e Irak, dijo que perpetró el ataque. Pero algunos expertos desestimaban esa información ya que no había evidencia de relación directa con el grupo insurgente y porque las declaraciones de EI discrepaban con los informes de la policía local. La fuerza de seguridad reportó que un joven de veintitrés años había sido detenido en vinculación con el ataque, perpetrado en la noche del lunes cuando miles de personas, personas, muchos de ellos niños y adolescentes, se retiraban del concierto de grande, que tiene una gran cantidad de seguidores jóvenes en todo el mundo. En declaraciones tras una reunión de emergencia con jefes de seguridad e inteligencia, May dijo que la policía creía ya tener identificado al atacante. El atentado se produjo menos de tres semanas antes de una elección nacional en Reino Unido. Todos los actos de terrorismo son cobardes pero este ataque se destaca por su horrenda y repugnante cobardía al apuntar deliberadamente contra niños y jóvenes inocentes e indefensos que debían estar disfrutando una de las noches más memorables de sus vidas, dijo la primera ministra británica. La ciudad del norte de Inglaterra seguía en alerta, dotada con oficiales armados adicionales, mientras que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que se había ordenado el despliegue de más policías en las calles de la capital británica. El ataque del lunes fue el más letal en el país desde que cuatro musulmanes británicos causaron la muerte de 52 personas en actos coordinados con bombas contra el sistema de transporte de Londres en julio del 2005. Países desde Estados Unidos hasta Japón evaluaban reforzar la seguridad en teatros, estadios deportivos y centros de eventos tras el hecho. Ataques en París, Niza, Bruselas, San Petersburgo, Berlín y Londres en los últimos años han conmocionado a los europeos, ya atemorizados por los desafíos que implica una masiva inmigración y la expansión del radicalismo islamista dentro de sus propias fronteras. Estado Islámico ha jurado varias veces vengarse de la participación occidental en las guerras de Siria e Irak.